¿No les ha pasado que están en medio de la rumba en la discoteca? Mejor dicho, dándolo todo. Y ponen un temazo como este. Y de pronto le dan ganas así como de... Le dan ganas como de... Como de arrepentirse de sus pecados. Miren lo que realmente dice esta canción. Y sí, mientras que tú estás en tu perreo sucio, Shaggy te está mandando a arrepentir. Pecador, pecador. Porque sucede que cuando estamos en medio de la rumba, lo que menos hacemos es prestarle atención a las letras de las canciones. Así es que sí, han podido irse para el cielo perreando. El día de hoy hablaremos del perreo bendito. Y es que hay canciones que abiertamente son alabanzas porque son artistas que ya son reconocidos como cristianos. Hay otras canciones donde mencionan a Dios pero no tiene nada que ver. Y hay otras que apenas que las escuchamos sabemos muy bien que es lo que estamos cantando. Esta otra canción ya la he puesto por lo menos en tres videos de los que he hecho anteriormente. Esta canción se llama Bless Me, de los cantantes Fancy Papaya y Pato Rankin. Y básicamente es la plegaria de un hombre que le pide a Dios que lo bendiga. Esta canción ya sabemos que sirvió de base para la canción traicionera de MC Car. Pues bien, gracias a todos esos artistas que nos han hecho alabar a Dios sin darnos cuenta.